¿Qué pasa dos listas? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro nuevo farmeo para el canal. Como ustedes ya lo saben, ha llegado la tía o el tío Yubel. Vamos a farmearlo a nivel 40. Algunas de sus recompensas son Yubel, Serpenteador de la Tumba, Loto de Samsara, Rosa Regeneradora, Desdenle y algunas cartas R que no sirven para nada. Entonces vamos a farmear a la de nivel 40. ¿Con qué deck la vamos a farmear el día de hoy? Con el deck de Cristales Trascendentales que subí hace tiempo. Cristales Trascendentes, perdón. Llevamos dos dragones Arcoiris, tres cristal Pegaso Zafiro, un Mammoth, un Tigre Topacio, una Tortuga Esmeralda, un Águila Cobalto, un Carbunco Rubí, un Gato Amatista, un Vasallo, tres Valor Raro, una Conexión de Cristal, dos Ataques Unidos, un Pasaje y llevamos un Ray Geeky de Cristal. Es un deck sumamente barato, todo es de farmeo. Lo más caro hacía a primera vista, lo más caro vendría siendo el ataque unido. Sí, porque el Cristal Ray Geeky es SR de Cambiacartas, el Valor Raro es de Farmeando Jesse, la Conexión de Cristal es de Jesse nivel 45. Si no tienen Conexión de Cristal pueden meter alguna otra carta para acelerar, incluso un Controlador de Enemigos. Pueden meter un Torbellino de Tacua, etc. Los Dragones Arcoiris, uno te lo regalaban, el otro lo puedes sacar farmeando a Jesse, también en Tickets. Uno que yo tengo fue el Refractivo, fue de un Ticket de la KC. No creo que fue, no, fue del Mundial, porque en el Mundial me dieron 5 Tickets, entonces aproveché. Vamos a quitar los diálogos, porque si no se hace infinito esto. Ok, al Tomate Místico, bajamos a Pegaso Zafiro y nos vamos a ir por el Tigre Bebé. Mira nada más ese Dark Hole. Vamos a utilizar Conexión de Cristal. ¿Qué cartas deseo añadir a mi mano? Vamos a agregar el Águila, Compañía de Seguros, las cartas de tu deck para colocarla. Vamos a poner a Gato Amatista. Seteamos Águila Cobalto, terminamos turno. Me gusta mucho Conexión de Cristal porque te ayuda a acelerar el deck. Sacrificio a los Condenados. Ningún problema. Tenemos al Vasallo. Vamos a poner al Mammoth en posición de ataque. Y terminamos turno. Además este deck me gusta bastante porque acelera. Ahorita he tenido la mala fortuna de no... De no sacar los valores raros. Pero con que te salga uno en primera mano ya empiezas a acelerar. Aquí le va a pegar al Topacio. No. Digo, al Pegaso. Vale. Vamos a ver que tenemos un valor raro. En cuanto antes mejor. En cuanto antes mejor. No. Un pasaje. O sea, me estás dando las cartas del combo final. No bajo a la Tortuga. Por obvias razones. Tiene 2000 de defensa. Dragón arco iris. O sea, mis valores raros se quedaron hasta abajo. Aquí está. Perfecto. Ahora sí. Vamos a seleccionar una carta. En este caso va a ser la Tortuga Esmeralda. Para colocar al Pegaso. Utilizamos nuevamente valor raro. Bajamos al Dragón arco iris. De hecho, nada más se ocupa uno. Para llegar a los 10.000 de ataque nada más se ocupa uno. Vasallo. Lo clásico con su pasaje. El ataque unido. Muy, muy fácil de farmear a Yuel. Y listo. Pegamos. No tiene nada. 12.100. Vamos a ver cuántos puntos nos da. Un deck bastante barato. Si bien tiene muchas UR. Todas son muy fáciles de conseguir. 8.000 cerraditos. Bueno muchachos. Segundo deck. Vamos a recurrir a la vieja confiable. Los hermanos Paradoja. Habilidad Constructor de Laberinto. Un deck increíblemente barato. No sé si más que el anterior. Pero también es muy, muy barato. Llevamos un Dragón de Estello Oscuro. Que regala Mokuba. Un vasallo. Dos Esquelet Angel. Dos Mimic de nivel 1 o de nivel 3. Es igual. Dos ataques unidos. Un escudo y espada. Un fragmento de codicia. Que no es necesario. Pueden meter alguna otra carta para robar. Una tormenta. Un pasaje. Lo que sí es necesario son tres portales dimensionales. Tres buena administración del hogar Goblin. Y dos transportador de materia interdimensional. También la tormenta es necesaria. Así como todo el combo del vasallo. Las únicas cartas que no son indispensables. Es el fragmento. El Dragón de Estello Oscuro. Esquelet Angel. Y Mimic. Pueden poner tres Mimic. Y meter un Dark Necrofit. Y por el fragmento pueden meter lo que quieran. Pero que sea para acelerar deck. Porque este deck es un poco más lento que el primer deck que les mostré. Pero igual es muy muy eficiente. Hay que tener mucho cuidado cuando nos invoca Jubel. En sus diferentes etapas. Porque como saben hay una que destruye todos los monstruos al final del turno. Tenemos que tener el portal de materia. El transportador de materia interdimensional. O el portal dimensional ya en el campo. Para poder desterrar nuestro laberinto. Así como también para su sacrificio a los condenados. Otra cosa que hay que tener en cuenta. Es que tiene providencias definitivas. Entonces. Si nos niega una buena administración del hogar Goblin. Pues no veo tanto problema. Solo hay que tener mucho cuidado. Y que no nos niegue. Por nada del mundo los portales. Sacrificio a los condenados. Vamos a voltear esto. Providencia. Es a lo que me refiero. Me voy a esperar un turno. No me puede matar. Perfecto. Ahora si. Vamos a activar habilidad. Regreso tormenta. Y regreso ataque unido. Es preferible que se gaste sus providencias. En los monstruos. En los monstruos. Y incluso en los Goblin. Porque. Como les digo. No nos pueden negar los portales. Te puede llegar a negar uno. No habrá ningún problema. Pero ya si te empiezas a negar más. Ya va a ser muy difícil que puedas ganar. Por ejemplo aquí se activa el efecto de invertir el límite. Para. Se trae a Yubel. En la End Fates. Se va a ir destruida. Pega. Necesito que me ataca. Para activar el efecto del portal. Si no. Estoy. Vendidísimo. Pero si. Como si tiene más. Tomates. Esperamos que saque uno. Y que ataque. Sobre todo porque ya me va a ganar. Entonces en cuanto tenga la oportunidad de atacarme. Lo va a hacer. No. Ahí está. Ningún problema. Como les digo. Preferible que nos niegue. Aquí se activa el efecto. Mil veces. Prefiero que niegue. El efecto de monstruo. A que nos quiera negar otra cosa. Vamos a descartar. El fragmento. Ahora sí. Tiene que bajar monstruo. Vamos a descartar. El goblin. Aquí estamos. Ataca. Activo efecto de portal dimensional. Y listo. Bien. Aquí ya tengo para hacer el combo. Vamos a esperar un turno más. En este caso nos ganó Yubel. Se va a terminar sus cartas primero. O mejor dicho. Ya se las terminó. Entonces ya está a punto de finalizar. Nos vamos a quedar con dos cartas en el mazo. Lo bueno es que no son cartas del combo. Entonces. Primero tormenta. Eso es de ley. Tormenta. Destruimos. Y destruimos. Pasamos al laberinto en ataque. Ojo. Escudo y espada. Dragón de estello oscuro. Retiramos un luz. Retiramos una oscuridad. Invocamos. Si tienen más fragmentos de codicia. Métanlos. Porque los fragmentos no los niega. Por lo regular. Es que tiene más trampas que mágicas. Invocamos vasallo. Pasaje. Ataque unido. Uno. Y tampoco vayan a cometer el mismo error que yo hice al bloquear todo mi campo. No sé ni en qué estaba pensando. Pero no lo hagan. Porque también eso perjudicó. Y no pude acelerar mi deck. Y listo. Once mil quinientos. Con el bonus que está actualmente. Vamos a sacar los ocho mil puntos. No sé. Ocho mil doscientos. Ocho mil cuatrocientos. Me estaba dando. Pero. Cuando me terminaba las cartas. Pocas cartas. Uf. No sé si me de los ocho mil. Siete mil novecientos. Si te terminas las cartas. Te da los ocho mil. Sin el bonus. Ya te da más de nueve mil. Con el bonus. Que está actualmente. Bueno chicos. Hasta aquí la vamos a dejar. Espero que les haya gustado. Dos decks de farmeo. Dos decks muy muy baratos. Y consistentes. Sin nada más que decir. Yo me despido. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.